noviembre se convirtió un hito de la música y también en un hito cinematográfico pero la enseñanza principal fue lo frágil que puede ser la relación sentimental entre famosos millones de personas guardaron en sus memorias las imágenes aéreas de un slash con su sombrero tocando su apoteósica solo de guitarra frente a una pequeña capilla en nuevo méxico pero aquel vídeo de nueve minutos de duración tuvo otras repercusiones una de ellas fue la elevación al firmamento de la modelo y por entonces pareja del cantante axel rose stephanie seymour la historia de november rain se centraba en el almibarado casamiento de axel rose con su novia un vínculo que en la vida real fue muy diferente a las imágenes que se vieron en aquel vídeo porque pocos sabían entonces que seymour ya tenía un hijo de su matrimonio anterior con el guitarrista tommy andrews y que también había tenido un breve romance con el actor warren beauty mucho mayor que ella la relación de stephanie y axel duró dos años y terminó en febrero del año 1993 después de que axel la acusara de haberle sido infiel con el actor charlie shin unos meses más tarde la pelea de la mediática pareja se trasladó a los tribunales en agosto del 93 rose denunció a seymour por maltrato físico y mental permanente el cantante declaró que antes que ella le fuera infiel se habían comprometido formalmente para casarse pero la propia modelo replicó interponiendo su propia denuncia en contra de rose también por malos tratos mientras negaba haber asumido tal grado de compromiso con el famoso rockstar en 2012 20 años después de aquella turbulencia el líder de guns and roses apareció en varios medios de televisión en eeuu para promocionar el relanzamiento de su carrera y culpó a sus entonces ex compañeros de banda a slash el guitarrista y al bajista doff mccain y stephanie seymour por haberle dañado su habilidad para componer canciones no los pudo acusar de haberle hecho perder la voz que es lo más evidente del presente artista de axel rose según una anécdota del año 2014 cuando la revista harper bazar hacía una entrevista y sesión de fotos con stefani seymour en el estudio empezó a sonar de fondo noviembre rain inmediatamente la ex novia del vocalista de los guns and roses reaccionó es una broma haberme enredado con axel rose claramente fue un error pero aprendí mucho de ello era una persona malhumorada casi siempre y me di cuenta que no quería volver a tener algo así toda esa emoción del rock and roll se disipó en mí viví lo peor de ese mundo diría la supermodelo hoy en día casada con el multimillonario peter brandt propietario de whit birch paper y brad publication inc cuyas propiedades se incluyen la revista interview es la misma que fundó andy warhol brandt también es conocido por su extravagante colección de arte y amante del polo y por haber estado en el bote por uno que otro problema con hacienda junto a él stefani seymour formaría una familia que sigue siendo funcional hasta el presente eso sí con mucho problema tendrían tres hijos a peter a harry y ali y por supuesto su hermano mayor dylan andrews el primer hijo de stefani que tuvo con el guitarrista tommy andrews así que la vida amorosa de stefani seymour ha sido bastante movida desde sus amores con guitarristas cantantes actores a casarse con un multimillonario y por todo lo alto cuando simon y brandt se casaron era julio del 95 y lo hicieron en la hermosa ciudad de parís la ciudad del amor y la diferencia de edad no fue el problema según ella stefani tenía 26 y el viejo brandt tenía 48 22 22 años de diferencia y cuando decía matrimonio turbulento es porque ha sido turbulento solicitaron el divorcio en marzo del 2009 después de 15 años de matrimonio y brandt le acusó de ser una madre no apta ya que según él tenía problemas con alzar el codo pues lo alzaba mucho pero un año después se reconciliaron y todavía siguen viviendo juntos para acompañarse también con la pérdida de su hijo harry brandt perecía en enero del año 2021 era considerado uno de los it boys de los nuevos chicos del mundo de la moda y uno de los más influyentes de la ciudad de nueva york pero quedó su hermano peter otro modelo y rostro habitual en las principales fiestas de la moda hoy a sus más de 54 años y con una pérdida irreparable se dedica a pintar y a seguir coleccionando arte cosa que ha aprendido de su marido en su casa se pueden ver cuadros de mauricio catalán y por supuesto andy warhol son algunos de los artistas que nutren sus fondos así que te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en el vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas ah 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 la supermodelo de los 90 stephanie seymour tenía 53 años y comparte un emotivo mensaje en el que recordó a su hijo harry brand y lo hizo recientemente en enero del 2022 apenas tenía 24 años y lo hizo en conmemoración al triste aniversario de su partida sacó del baúl de los recuerdos algunas de sus fotografías más íntimas en las que apareció su hijo desde cuando era un bebé hasta que se convirtió en un modelo adulto harry quien había seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda estaba considerado como un hit boy y era conocido junto a su hermano peter como los principales ejemplos de la moda catalogados como los príncipes de nueva york conocidos por su estilo de vestir estrafalario y de género fluido harry había participado en campañas para buggy italia valmain y hasta fundó junto a su hermano una línea de maquillaje para la empresa de cosméticos mac por eso la supermodelo recurría a las redes sociales para rendirle homenaje y recordarlo a través de una selección de fotos familiares y un sentido poema de la escritora donna ashworth que trata cómo es su vida hoy y es que stephanie siempre fue una mujer acostumbrada a la fama al dinero y está rodeada de famosos pero pudo distanciarse de todo eso pero quizá nunca pueda superar el dolor de perder a su hijo harry stephanie había nacido en san diego california un 23 de julio de 1968 hija de un agente inmobiliario y una peluquera en 1982 cuando tenía 14 años sería descubierta ya era modelo de tiendas y periódicos locales de la época en el 83 participaba en la competición el ítem o del malamen de élite model look a los 15 sería seleccionada para participar en el certamen de élite look of the year a los 15 años la revista lourdes la titulaba en su portada como la personificación de la belleza perfecta de fin de siglo a los 22 ya era la portada de buggy reino unido cover que sería la primera de una larga lista de prestigiosas cabeceras como buggy eeuu sport ilustrate imagen de marcas como victoria secret versage chanel o ips and laurent a los no menos de 20 años ya decía que estaba agradecido y orgullosa por su carrera me encanta este negocio y cuando estoy trabajando me lo tomo muy en serio comentaba pero lamentablemente a esa edad también empezaban las tormentas llegó a salir con uno de sus jefes john casablanca un tipo rico de buen parecer y que siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas pero al parecer sería desenmascarado por la bbc en su documental del 99 que vinculó a su agencia de modas como un sitio lleno de irregularidades ese mismo john casablanca que perecía un 20 de julio del 2013 en río de janeiro brasil incluso llegarían hasta convivir cuando él estaba casado con janet christensen en aquellos años stephanie vivía demasiado rápido en el 88 conoció al guitarrista tommy andrews y del 89 al 90 estuvo casada con él el matrimonio es un fracaso pero le dio su primer hijo dylan thomas andrews nacido en el 91 tras aquel divorcio stefania seymour saliría brevemente con el actor warren beauty y a mediados del año 1991 empezó a salir con axel rose el cantante de guns and roses la pareja se rompió en el 93 después de que axel la acusara de infidelidad si infiel ese mismo que parecía que tenía con ello un amor eterno y que en el 91 habían hecho vídeos musicales de guns and roses como don't great y noviembre rain el clásico del álbum use your ilusión una canción larguísima dura más de 12 minutos en un concierto y en disco más de 9 pero lo que sí no fue largo fue la relación con axel rose la pareja rompió en febrero del 93 y axel la acusó de haber tenido un romance con charlie sheen aquella relación sería tormentosa y terminaría en demandas aquella relación sería tormentosa axel la demandó acusándola de maltrato y ella replicó acusándolo a él de maltrato y de no haberse comprometido nunca con él al poco tiempo de su ruptura axel rose salía con el multimillonario peter bran a la sazón casado y padre de cinco hijos en aquel momento peter bran era el editor agente inmobiliario y coleccionista de arte y dueño de la revista interview en el 95 peter se deshizo de su anterior pareja y se casó con stephanie se casarían en parís en la ciudad luz se casarían dos años después de dar a luz ella a su hijo peter júnior en diciembre del 93 en el 97 dio a luz a su segundo hijo harry y en 2004 a una niña llamada lilly margaret hoy le quedan sus otros hijos entre ellos su hija menor y única hija de la familia bran cibur dicen que es la mini la mini yo de la ex supermodelo stephanie seymour lilibet es hermosa heredó la apariencia de su hermosa madre y muchos señalan el asombroso parecido del dúo madre hija ambas guardan un inmenso amor por la moda y le apasiona trabajar para la industria de la moda en el futuro adoran pasar tiempo juntas y tener una relación sólida e íntima siempre son vistas de vacaciones y paseando juntas la adorable lily es la menor y la única hija de stephanie con su esposo peter bran la hermosa hija ya es una adolescente no es la única hija de la familia y es la hermana menor de los otros chicos lamentable lily perdía a su hermano favorito harry debido a los excesos el nombre de lilibet lo colocaron debido a la palabra griega lo lodi y se deriva directamente de la hermosa flor lily que significa a la vez pureza pasión y renacimiento lily nació en el año 2004 siendo la menor de los brand seymour aquí en esta fotografía se puede ver a la hermosa lilibet junto a su también hermosa madre stephanie seymour al fondo se puede ver un perrito que es la mascota favorita de la familia constantemente lilibet postea fotografías de su hermano y ella cuando eran chicos como ésta donde se le puede ver muy abrazada a su hermano favorito harry quien pereció debajo posteaba lilibet palabras que hacían llorar a cualquiera mi increíble hermano mayor y mi mejor amigo las palabras no pueden describir cuánto te extrañaré tenías el alma más belle y sensible y un sentido del humor que podía alegrarle el día a cualquiera hoy la joven tiene más de 17 años y disfruta de la vida de ser reconocida como la hija de un hermoso supermodelo y sobre todo de una belleza única y natural y así vive entonces stephanie seymour pintando a veces llorando y otras veces coleccionando arte y también cuidando de sus hijos y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas